Las autoridades están investigando este hecho en la provincia de Colón, el más reciente, el de esta joven, esta niña de 12 años, quien perdió la vida en una balacera en el sector de Villa del Caribe. El presidente Juan Carlos Varela alegó hoy que había aproximadamente 16 días de paz en la provincia de Colón. Hay que recordar que esta provincia, el año 2017, cerró con más de 60 casos de homicidios. Sin embargo, se registra este que ha llamado la atención de las autoridades debido a una balacera. Según algunos testigos, cuando se registró la balacera en Villa del Caribe, la niña presenció cuando uno de sus familiares fue herido. Y fue ese momento cuando corrió a abrazarlo y varios impactos de bala le provocaron la pérdida de la vida. Escuchemos las reacciones. Prácticamente que llevaba 16 días en paz. Qué alegría ver que Colón empezaba a decir 16 días en paz, ver que una niña pierde la vida a los 12 años. Pero al final, cuando uno ve el hecho, está la droga que ustedes luchan todos los días detrás de esto. Está el narcotráfico y está la advertencia que hice al país y a la región hace algunos años que el aumento de la producción de drogas en los países vecinos es un riesgo muy serio para nuestro país. El ministro Alexis Betancourt también se ha pronunciado por este caso y alegó que las unidades policiales van a seguir investigando este hecho donde ya han capturado a una persona y que también apunta que todo se debe a un conflicto entre familiares. Escuchemos las reacciones del ministro de Seguridad, Alexis Betancourt. Fue un hecho supuestamente entre familiares, producto de lo que ya mencionó el presidente, que tiene sus raíces en narcotráfico. Se capturó a una persona en el mismo lugar. Las águilas procedieron al lugar desde el casco de la capital de Colón, donde ellos tienen su asignación. Y con la Policía Nacional, el bloque de búsqueda, se logró avanzar en las investigaciones que llevan por el caso de la muerte de la niña. El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, también se refirió al tema y alegó que todo también quizás presuntamente se deba al caso del narcotráfico. Escuchemos las reacciones por parte del director de la Policía Nacional, Omar Pinzón. Fue un hecho supuestamente entre familiares. Al entrevistar a uno de los vinculados, el mismo manifestó, si hay un problema de droga. Y muy doloroso es que es hasta familiar de las víctimas. Entonces aquí ya hay un tema de narcotráfico, hay un tema ya familiar que nos llama mucho la atención. Lo que sí es que Colón, aquí no hay cambio de estrategia, aquí lo que hay es reforzamiento en las mismas maniobras que nosotros estamos desarrollando en Colón. Hacemos llamados a los coloneses que mantengan la guardia. Ayer se hizo un allanamiento en las cárceles donde nosotros sabemos que salían muchas órdenes para traficar droga y también para el sicariato. También hay que señalar que en la calle 2 y 13 avenida Federico Boy se registró otra balacera donde dos menores también resultaron heridos, entre ellos uno de seis años y fueron trasladados hasta un centro hospitalario. Ya hasta el momento van tres víctimas fatales en la provincia de Colón. ¡Gracias! ¡Gracias!